Perfecto. Vale. Pues empezamos con una nueva sesión de Zoom, una masterclass o como le queramos llamar, en este caso sobre temas de herramientas digitales para ver si somos capaces de gestionar mucho mejor nuestros estudios de arquitectura. Y si alguien por ahí no tiene estudio de arquitectura porque es el típico llanero o llanera solitario, pues bueno, en el fondo no deja de ser un estudio de arquitectura también, un estudio de arquitectura quizás chiquitito, reducido a la mínima expresión, pero que también necesitamos de unas buenas herramientas para que nuestro día a día sea mucho más eficiente y muchísimo mejor. Vale. Como veis, tenemos aquí la pestañita del chat. Si no lo veis, por aquí abajo le dais y lo tenéis. Si queréis ponerme de dónde sois, para que ya me sitúo, veo por aquí a Andrés, que se oye bien, María, perfecto, Marian, José, ¿desde dónde os conectáis? También yo estaré con un rabillo del ojo mirando el chat y me podéis decir, digamos que de lo que vosotros conocéis de herramientas digitales, cuáles usáis, cuáles no usáis, por qué las usáis, si os va bien, si os va mal, cualquier cosita que os apetezca comentar, me la ponéis en el chat y yo estaré súper atento. También si tenéis alguna duda concreta con alguna herramienta. Es decir, muchas veces pasa muchísimo. Nosotros damos bastantes cursos de productividad y hay mucha gente que en su día usó Trello o usó Unifocus, usó alguna herramienta, pero la fue dejando y la fue cambiando o la fue abandonando y siguió tirando de papel o directamente organizándose más o menos por correr. Entonces, pues bueno, todo esto es un poco lo que tenemos que ir viendo, revisando. Veo aquí que estáis por muchos sitios, de Madrid, de Vedra, Vivo, bueno, bueno, muy bien. Vale, perfecto. Más cositas importantes antes de encuadrar la charla. Cualquier cosa que se os vaya ocurriendo me podéis interrumpir. Yo más o menos tengo una idea de por dónde quiero enfocar las cosas, pero es importante que cuando algo nos cuadre o digáis, uy, esto no me ha quedado muy claro, pues me ponéis por el chat, que yo lo estoy viendo, y yo me concentro un poquito y reformulo la idea que he lanzado o lo que os apetezca. Entonces, aunque muchos me conocéis, muchos nos conocéis, a Stepien Ibarno, yo soy Lorenzo Barno, socio fundador de Stepien Ibarno junto a Kiska Stepien, sí que para los que no nos tenéis muy ubicados, darme cinco minutitos para que os cuente de dónde salimos. No van a ser más, de hecho va a ser menos incluso. Y luego ya entramos directamente en materia para que esta charla sea realmente muy eficiente, que os pille concentrados. Es decir, ya os aviso, que cualquier cosita que os distraiga, pues mal plan. Es decir, cuanto más a foco seáis capaces de estar en esta hora, que no va a ser más, pues mucho mejor. Es decir, alguna herramienta, igual ya la conocéis o más o menos, pero estar atentos a los matices, porque los matices muchas veces te las juegas. Es decir, igual uno está usando Trello y está encantado con Trello, pero no se ha planteado por qué Trello no es tan eficiente como Asana o al revés. Alguien está usando Asana y de repente nos ha planteado que si esté la versión de pago ya a lo mejor le conviene muchísimo. Entonces, en cualquier matiz de los que voy diciendo, pues bueno, puede estar un kit importante para vuestra eficiencia. Es decir, nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años, manejando todo este tipo de herramientas y lo que vamos a hacer ahora es como concretar cosas que para nosotros son esenciales. Evidentemente, en una charla de una hora donde vamos a tocar más de seis herramientas, no podemos profundizar demasiado, pero sí podemos tocar cuestiones importantes. Y si tenéis alguna duda concreta, recordad de comentármela en el chat. Por lo tanto, vamos a ver cómo organizamos esto. En cinco minutitos os cuento quién es este Pini Barno. Luego vamos a dar una pincelada de algunas ideas importantes de productividad antes de entrar directamente en las herramientas digitales. Y luego, al final, ya os aviso que me gustaría haceros una promoción. Nuevamente serán tres o cinco minutos de cursos que estamos haciendo, por si veis que os podrían interesar y tienen que ver, evidentemente, con el contenido de esta charla. Bueno, si a alguien le podría venir bien eso, pues que sepáis que al final me gustaría que os quedaseis un ratito más para que os cuente de qué va la historia. Nosotros nos ubicamos en Estella y una de las gracias que tiene todo esto que estamos haciendo es que desde el 2009, que montamos el blog, estamos en Estella. De hecho, en el 2003, que montamos el estudio arquitectural, lo montamos en Estella. Con lo cual, llevamos muchísimos años aquí y no es tontería, porque es un sitio muy tranquilo. Por un lado, esta tranquilidad nos ha enseñado a vivir con una calma que luego a un nivel de productividad ha sido realmente muy eficiente. Hemos podido vivir muy concentrados y muy en lo que queríamos. Y a su vez, aún estando en Estella, como muchos sabéis, tenemos muchísima presencia en la red. El blog de Stephanie Barno es uno de los más potentes, o con más visibilidad, o con más impacto, como queréis llamarle, dentro de la lengua castellana, dentro del mundo de la arquitectura. Y lo hemos hecho desde Estella. Al principio, pues estábamos aquí, es que hayos solitos, luego nos empezó a ayudar Usua, luego se fue incorporando más gente. Y a día de hoy, ya tenemos un equipo que colabora con nosotros, siempre en remoto, y esto es también bastante interesante. Y esa colaboración siempre la hacemos usando las herramientas que vamos a hablar. De hecho, nosotros cuando montamos el estudio, como os digo, en el 2009, lo único que nos interesaba en ese momento era la arquitectura. También desde el principio, en el 2003-2004, hicimos los primeros cursos de bioconstrucción. En el 2005 empezamos a construir alguna vivienda, ya usando termoacilla, corcho natural, como ideas que a nosotros nos iban pareciendo responsables. Estamos hablando de hace más de 15 años. Y bueno, era lo que nos gustaba, lo que nos movía. Y era lo único que pensábamos que íbamos a hacer en nuestra vida. Arquitectura, proyectos de arquitectura, un concursito, eso lo ganábamos. Eran tiempos en los que se podía acceder incluso a concursos. Es decir, te presentabas y peleabas o competías contra 10, 15. Pero, de un día para otro, los que sois un poquito más veteranos o veteranas, recordaréis que en el 2008 llegó la gran crisis y en ese momento, catapum, bajaron muchísimo los proyectos. Y nosotros nos fuimos retirando un poquito del hecho de construir o del hecho de proyectar y entramos en otros mundos. En otros mundos que para empezar nos matriculamos en los cursos de doctorado, hicimos los cursos de doctorado, hicimos las tesinas, empezamos las tesis. Se nos ocurrió montar una asociación Sinergia Sostenible que todavía a día de hoy seguimos haciendo siempre algún taller con niños pequeñito, pero siempre hacemos alguna cosa. Fuimos cuatro amigos y seguimos siendo cuatro amigos los que consideramos Sostenible desde el 2008, que se dice rápido. Incluso organizamos dos congresos bastante potentes, X-Ciudad 2011, X-Ciudad 2012, con gente de mucha talla como José Patiña, Zayda Musi, mucha gente que nos gustó muchísimo conocer. Y bueno, fue una experiencia muy chula hasta que en el 2009, como os digo, pues se nos ocurrió montar un blog, un blog de arquitectura enfocado principalmente para, al principio, para hablar del estado de la profesión. Hacíamos muchas entrevistas a arquitectos y arquitectas y bueno, el blog fue cogiendo mucho cuerpo hasta que empezamos a meter temas de identidad digital. Por eso la mayoría de los cursos que hemos hecho desde hace más de siete años online son de identidad digital, también hacemos offline, pero la mayoría los hemos hecho online. Y como hace cinco años también llegó a nuestra vida el tema de la productividad, empezamos a trastear muchísimo, también las herramientas, escribimos bastante en el blog. Bueno, fue una etapa de descubrir este mundo de la productividad y cómo lo podíamos llevar un poquito al mundo de la arquitectura. De hecho, nuestro curso de productividad para arquitectos y arquitectas, pues ya estamos en la quinta edición, funciona súper bien. En los últimos cursos se han apuntado más de 60 personas, bueno, más de 60 no, 60 personas en cada edición y bueno, estamos encantados de poder encuadrar el tema desde aquí. Por eso, antes de entrar en las herramientas, sin más comentaros, que para nosotros fue clave la publicación de este libro. Este libro que tuvimos la suerte de hacer con Fundación Arkea, es un libro que para nosotros fue todo un reto poder expresar todo lo que en ese momento sabíamos, pues hace un par de años, sobre arquitectura dentro del mundo de la eficiencia personal, salió muy bien, se vendieron todos los ejemplares, creo que ahora mismo ya no se puede conseguir, con lo cual, bueno, estamos muy satisfechos de poderlo haber publicado. Ahí también hablábamos de herramientas digitales, pero bueno, evidentemente, mucho menos que lo que hablamos en nuestros propios cursos. Más libros que os recomendaría, Hábitos Atómicos, de James Clear, este es brutal, ¿vale? Este es un libro muy bueno, hay muchos libros de hábitos y bueno, de lo que yo he leído, lo que hemos leído, para nosotros este es el mejor con diferencia. James Clear, Hábitos Atómicos. Si veis que os puede apetecer una lecturita para el verano, pues bueno, adelante. Y el otro que siempre recomendamos es Productividad Personal, de José Miguel Bolívar, que también tiene un blog muy bueno, Optima Infinito, y bueno, podéis cualquiera de los dos libros comprarlo por cualquier sitio, vaya da igual, para lo que vale, os lleváis dos tesoros y os lo recomendaría sí o sí. Respecto a nuestro libro, ¿por qué escribimos el libro y por qué nos metimos en estos temas de productividad a saco? Pues si hablo desde un punto de vista personal, pues tenía clarísimo que desde que nació Bruno, nuestro primer hijo, hace ya ocho años y medio, tenía que ser la prioridad de nuestras vidas, era así de claro, la arquitectura hasta ese momento había ocupado mucho espacio, seguramente demasiado, y yo no quería, no queríamos que fuese así. Entonces, Aciñezca tuvo una maternidad muy consciente, yo intenté estar ahí a su lado también con muchísima presencia, y desde el principio vimos que bueno, que es todo un reto, ¿no? El sacar ese tiempo de calidad para los niños pequeños. Luego llegó Alba, que ahora tiene tres años y medio, y para nosotros ha sido una maravilla el poder aprender todos estos puntos importantes de eficiencia personal, porque nosotros los dos somos dos personas que tendemos a hacer muchísimas cosas, es cierto que abarcamos también mucho, pero en ese hacer, hacer y cosas tan ilusionantes y tan apasionantes, que seguramente más de uno y más de una se ve reconocido, pues está muy bien, pero al final la consecuencia es que muchas veces no tienes tiempo para cosas que realmente son importantes, tiempo para uno mismo, ¿no? Entonces por ahí dijimos, bueno, esto lo tenemos clarísimo y está funcionando muy bien, yo estoy encantado de poder dedicar tanto tiempo de calidad a nuestros niños, y es que evidentemente igual, y por otro lado, pues nuestra sorpresa, bueno, nuestra sorpresa o lo que también vimos, es que claro, que rápidamente, o sea, un comentario así sin más, que rápidamente el libro, pues lo que os digo, se vendió muy bien y mucha gente nos dio un feedback muy positivo, de hecho, mucha gente que se leyó el libro luego se ha ido apuntando a nuestros cursos de productividad, con lo cual estamos encantados de un poquito cerrar el círculo. Ya estáis un poquito más ubicados con lo que es este pinibarno, veis que nosotros la productividad no lo tomamos muy en serio, hoy en esta charla no hablaremos de time blocking, no hablaremos de buenos hábitos, no hablaremos de cómo mantener el foco, cosas súper importantes, pero evidentemente si entramos en ellas no nos daría tiempo a hablar de lo que son herramientas digitales, que es de lo que va la charla de hoy. En cualquier caso, si estáis interesados en el tema de cómo poder ser más eficientes, por ejemplo, usando la herramienta de time blocking, en nuestro curso de productividad, eso lo tratamos detenidamente, el tema de los hábitos lo mismo, si no os habéis metido a cambiar vuestros hábitos de verdad, o sea, más allá de los buenos deseos del año nuevo, entender cómo funciona el cerebro para realmente cambiar esos hábitos que muchas veces están heredados desde bueno, no se sabe ni desde cuándo, y que en parte a veces tienen que ver con nuestra propia personalidad, por eso no es tan fácil de cambiar como de tenerlo claro y cambiarlo, hay que hacer una serie de rutinas, hay que tener una serie de ejercicios, bueno, todo esto nuevamente en nuestro curso de 21 días de productividad nos da tiempo a entrar en bastante materia y la gente queda bastante contenta. A partir de aquí, pues ya pasamos a lo que son herramientas digitales, vale, veo que por aquí, a ver, vale, cualquier, se entiende, se me oye bien, se ve todo claro hasta ahora, vamos a entrar en herramientas digitales, escribirme por favor alguna que estéis usando vosotros, el que esté usando Trello, pues Trello, el que solo use Google Calendar, pues Google Calendar, si alguien, oye, pues mi única herramienta es el correo electrónico, y estoy súper agobiado porque mira, tengo 800 correos, tengo 400 sin abrir, tengo 20 en negrita, con las estrellitas, otros 30, con el no sé qué, ¿cómo estáis con este tema? Contadme un poquito, para que yo me sitúe también. Vale, Fernando comenta que Trello, ¿y qué tal con Trello? Fernando, ¿estás contento de cómo vas con Trello? Entonces, a partir de aquí, vamos a enfocar este trocito de la charla desde dos vertientes, por ejemplo, aquí está comentando alguien que no sé el nombre, Evernote, que usa un poquito a tope, vale, pues un poco, este tipo de herramientas como Evernote, que tienen que ver más con la gestión de la información, y por aquí ya varios me estáis poniendo que usáis Trello, y otras que tienen que ver con la gestión de tareas y proyectos, ¿vale? Son dos campos diferentes, aunque tienen a veces que ver, de hecho, Evernote, en un momento dado, podría ir para los dos lados, Fernando comenta que está relativamente contento con el Trello, pero bueno, utilizó las herramientas básicas, vale. Entonces, hoy no entro en el correo electrónico, pero sí que os animo a que le deis un buen meneo al correo electrónico, hay muchos artículos por ahí para conseguir inbox cero, es decir, intentar tener el correo electrónico al día, hay muchos pequeños truquillos que se pueden usar, os animo a leer alguna cosita, porque muchas veces el correo electrónico lo usamos como se nos ocurrió usarlo hace mil años, y desde entonces lo seguimos usando igual, y seguimos acumulando y acumulando ahí correos, muchas veces sin abrir, que no sabéis lo que te decían, y bueno, todo eso en general no es un muy buen plan, es mejor darle una vuelta, ordenarlo, dedicar ese tiempo que nosotros decimos siempre en el time blocking, time blocking es organizar el día por franjas horizontales de tiempo, un tiempo para cada cosa, no estar todo el día con el correo electrónico abierto, escribirme por aquí si alguno está ahí o alguna que se levanta a la mañana, lo primero que hace es desayunar correos, desayunar emails, y a partir de ahí deja el correo encendido, lo va viendo cada poquísimo tiempo, y de vez en cuando va contestando cosas, otras no, esto como lo vais viendo, por aquí parece que Paco se siente identificado con esto, esto pasa muchísimo, ¿vale? O sea, generalmente, aunque tengáis una profesión, aunque vuestro trabajo como arquitecto o arquitecto sea súper importante, o qué sé yo que estéis haciendo, es casi imposible que un correo no pueda esperar dos horas, un día te puede pasar, cada mucho tiempo, que sea una bomba urgente, pero que seguramente tranquilo, que también te llamarán por teléfono, te meterán en WhatsApp, algo te pasará. Entonces, la mayoría de los correos pueden esperar dos horas o tres sin ningún problema, por lo menos, seguro que la mayoría, muchísimas más. A partir de ahí, nadie nos obliga a contestar el correo en el mismo día, evidentemente, tener el correo sin contestar una semana, no es buen plan, pero tampoco hay que contestarlo en el día, contestarlo al día siguiente, y no pasa absolutamente nada, y sobre todo nosotros, tenemos que tener muy claro, que el inbox cero es un objetivo, que igual no lo conseguimos, pero que es un objetivo. Entonces, vamos a ir poco a poco hacia él. La mayoría de vosotros, con que estuvieseis dos ratitos al día, con el correo electrónico, sería más que suficiente, una media mañana, otro antes de comer, y a la tarde, si no lo abrís, no pasa nada, a la mañana lo recuperáis, como mucho tres, y a partir de ahí, gestionáis el correo electrónico, de una forma muy diferente, porque cuando os ponéis, sois realmente eficientes, y no estáis pendientes del correo. El tema de las notificaciones, bueno, por aquí veo gente que ha hecho nuestro curso, con lo cual, los que han hecho nuestros cursos, de identidad digital o productividad, da igual, doy por hecho, que prácticamente no tienen notificaciones, que prácticamente no tienen pitidos, pero seguramente, más de uno de los que estáis viendo esta charla, ahora o en diferido, que luego la subiremos a YouTube, pues seguramente tiene bastantes pitidos, es decir, te llegan notificaciones, te salen pop-up, te salen notificaciones por todos lados, muchas veces estamos metidos en mil grupos de WhatsApp, que no pintamos absolutamente nada, entonces, todo eso, lo mismo, si os sentís identificados con esto, simplemente, componeros a dieta de pitidos, o sea, quitar todos los pitidos que podáis, quitar todas las notificaciones que podáis, no pasa absolutamente nada, ir vosotros a las cosas, no que las cosas os estén bombardeando constantemente, desde ahí, nuevamente, pegáis un salto de eficiencia brutal, es decir, controlar el tiempo que dedicáis a cada cosa, los que tenéis tendencia a estar en las redes sociales, he hablado del correo electrónico, en las redes sociales lo mismo, un sumidero de tiempo brutal, en las redes sociales hay que estar, por supuesto que se puede estar, sin ningún problema, media hora al día, una hora, ya una hora se me hace mucho, una hora al que esté muy presente, que tenga mucha presencia, que tenga una identidad digital, bien pensada, para que su tiempo es ahora, sea muy eficiente, estando en varias redes sociales, pero si no estáis en este caso, que la mayoría no lo estáis, o que la mayoría no lo está, pues, al final lo que hacemos es, navegar, naufragar, por las redes sociales, y perder muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces yo, os animo, a ser muy eficientes con esto, en controlaros vosotros, cuando, incluso cuando, nosotros somos muy partidarios, de decir, venga, no me meto en toda la mañana en las redes sociales, oye, y media horita antes de comer, pum, me tengo ahí para estar en Instagram, en Facebook, de lo que os guste, y listo, y a partir de aquí, se acaba el tiempo, y a otra cosa, bueno, todos estos truquillos, funcionan muy bien, ¿vale? Vamos con más cosas. Entramos en la herramienta de Fitly, Fitly, algunos ya la conocéis, pero lo que hace es, concentrar la información, es decir, muchas veces, estamos por ahí, dejando nuestro correo electrónico, o nuestro correo electrónico segundo, o un correo electrónico, luego no nos acordamos ni cómo se entra, pero vamos dejando por ahí, en diferentes webs, en tema, y luego, pues al correo, a los correos, a varios correos, nos llegan, un montón de notificaciones, de cosas que van pasando, en esos correos, que nos suscribimos, igual hace 10 años, y que no sabes, ni cómo te darte baja, de la, de la base de datos, que los tienes que mandar al spam, bueno, un lío, todo eso, no es buen plan, nuevamente, os animaríamos, a coger vuestro correo electrónico, entrar en las webs, o web, o blogs, que realmente os interese estar, y todos esos, llevároslo a vuestro Fitly, Fitly, es una aplicación, donde en un único sitio, aquí, veis que tienes una barra a la izquierda, donde realmente, organizas todo, en función de las temáticas, que tú quieres, cada día, como veis ahí, te va llegando, todos los, todo lo que va apareciendo, es una herramienta, que funciona súper bien, lo mismo, si te dedicáis, cada día, un ratito, a lo que, os interesa, ya está, cada día, el chequear, y dices, en todos los blogs, que voy siguiendo, hoy, me han publicado, 20 artículos, 30 artículos, le echas un ojo, y cuando, tienes tu rato de lectura, nuevamente, no nos dejemos, invadir, por lo que va apareciendo, oye, estoy viendo, no sé qué el Facebook, y de repente, me aparece un artículo, súper interesante, y entonces, me pongo a leerlo, y ese artículo, me lleva otro artículo, y voy abriendo otra pestañita, y otra pestañita, y otra pestañita, y tengo otra pestañita, y luego, ¿qué hago con las pestañitas? Nada, en general, no hacemos nada, más que el ridículo, tener pestañitas, que jamás, luego nunca abriremos, con lo cual, vamos a organizar la información, en el fielding, y a partir de aquí, lo que nosotros hacemos, es la secuencia, fielding, pocket, evernote, es decir, nosotros llevamos todo a pocket, con aplicaciones, como fielding, es muy fácil, luego llevar a pocket, lo que te interesa realmente leer, o incluso compartir, en diferentes redes sociales, con etiquetas, que funciona súper bien, también, lo que estás encontrando, con las redes sociales, lo mandamos directamente a pocket, y luego de pocket, nos lo llevamos, a evernote, podríais decir, oye, y si me salto a pocket, y me voy directamente a evernote, evernote, pues también, evernote, es una herramienta fantástica, que nos sirve para almacenar, toda la información que queramos, entonces, en vuestro rato de lectura, de revisión de fielding, nos mandamos a evernote, y si ahí, os apetece poneros a leer, leéis, y si no, en vuestros ratos de lectura, o de formación, podéis coger, las carpetas que queráis de evernote, y organizarlas, y poneros con ellas, es decir, evernote, es muy potente, porque funciona, por carpetas, subcarpetas, y etiquetas, es decir, veis aquí a la izquierda, voy montando mi carpeta, dentro de la carpeta, varias carpetas, en la genera, os interesa muchísimo, en la sostenibilidad, carpeta sostenibilidad, dentro de la sostenibilidad, passive house, ciclo de vida de los materiales, lo que queráis, otra carpeta, arquitectura, dentro de la arquitectura, urbanismo, lo que necesitéis, incluso, oye, el deporte, que a mí me interesa mucho el deporte, pues otra carpeta de deporte, y vais agrupando, por temáticas, las cosas, luego además, tiene un sistema de etiquetado brutal, que puedes encontrar cualquier cosa muy bien, es decir, además de meter los enlaces en carpetas y subcarpetas, es decir, todas esas pestañitas que os digo, que vamos haciendo cada vez la barra de arriba, más pequeñita, más pequeñita, para meter las herramientas, las pestañas de cada cosa que vamos viendo, no, nos las mandamos directamente a nuestro Evernote, y ahí, cuando nos toque, las leemos, pero tenemos todo ordenadito, todo claro, nada de estar ahí, que no es ni lo que tienes, y además, con un motor de búsqueda muy bueno, y por ejemplo, imaginaos que yo que sé, tenéis, cualquier arquitecto que os interese, o cualquier, podéis tener proyectos de ese arquitecto, metidos en la carpeta arquitectura, otros en la carpeta urbanismo, otros en la carpeta bioclimática, y de repente dices, a ver, Glenmourgut, o el que sea, pum, le das a la etiqueta Glenmourgut, y te aparece todo lo que sale, más allá de en qué carpeta esté, es decir, tiene un sistema de encontrar la información muy bueno, y uno de los problemas que muchas veces nos encontramos, es que no encontramos bien la información, porque no la tenemos bien guardada, ¿vale? Entonces, además, Evernote tiene una aplicación, que es Everclip, que por aquí yo la tengo, aquí, Everclip, con lo cual, te la descargas, todo esto es gratuito, todo lo que estoy hablando, y directamente, te la metes en el navegador de arriba, y cada vez que estás viendo una web, es tan sencillo como le das al botoncito de guardar, te dice dónde la quieres guardar, y tienes todo archivado en tu Evernote. ¿Se entiende hasta aquí? Contadme si más o menos lo habéis pillado la idea al Evernote, los que no lo conocíais, los que lo conocíais, y si os sugiere alguna otra cosa que me estoy dejando importante. Vale, comentáis cómo que va bien la cosa, perfecto. Entonces, yo personalmente tengo la versión de pago de Evernote, creo que en realidad no hace mucha falta, pero bueno, te quita publicidad, en un momento dado te permite conectarte, aunque estés sin red, pero bueno, cada vez es más sencillo también conectarte desde el móvil, en cualquier sitio, y no pasa nada, o sea que, que tampoco es que la vayáis a necesitar demasiado, la versión de pago, pero bueno, yo la tengo así. Vale, sí, pillada la idea, aunque creo que es para la profesión, o para otro. Vale, María, no lo entiendo muy bien. María dice, pillada la idea, aunque creo que esto es para la profesión, o para otra cosa, efectivamente, casi todo lo que vamos a ver, te puede servir para el estudio de arquitectura, y organizar bien las cosas, o para otra cosa. De hecho, la mayoría de las cosas, tienen esta doble jugada, lo personal con lo profesional. Vale, a ver, aquí Grecia comenta, para poder tener los artículos completos en Evernote, no, la versión de pago no, la versión normal, te da la opción de, de cómo quieres guardar el artículo, y directamente lo tienes, en la versión de pago lo que haces, como que te lo descarga, yo suelo llevar en el iPad, como que te lo descarga ahí, y directamente, cuando voy en el trailer, aunque no tenga conexión, pues directamente lo leo, y de maravilla. A nosotros nos sirve muchísimo como referencias, muchas veces, los estudios de arquitectura, tenemos hoy mismo, en el curso de productividad, una chica de un estudio de arquitectura, comentaba que, que su principal problema era, que llevan muchos años con el estudio, van metiendo un montón de referencias en proyectos, y los van guardando en un Dropbox, o algo así, o no sé cuál usaban, o Google Drive, o el que sea, y claro, que luego les es muy difícil, acceder a la información, que han ido recopilando, ¿no? Entonces, en esta especie de lluvia, ideas que muchas veces tenemos, o referencias para un proyecto, o en este proyecto, tenemos un problema con la escalera, a ver, necesitamos una escalera no sé cómo, y tiene que ser, pues, con las bancas metidas en hormigón, y en vuelo, y tal, y todo eso que hemos buscado, y tenemos un montón de referencias, lo guardamos en algún sitio, y bueno, a lo mejor, si tú lo guardas en Evernote, lo vas a encontrar muy fácil, y si lo vas dejando por ahí, o imaginaos en un documento de Word, que muchísima gente lo hace así, va metiendo los enlaces en Word, y aquí pasa y después gloria, pues no, así luego no vamos a encontrar nunca nada, entonces, esta es la forma de almacenar bien las cosas, y luego encontrarlas. A partir de aquí, siempre os animaremos, a controlar el tiempo, es decir, no tengáis miedo, a tener una herramienta, para saber cuántos tiempos cuesta hacer las cosas. Aquí lo que siempre explicamos, el ser humano, más allá de que seamos arquitectos o arquitectas, somos muy malos calculando el tiempo. Calculamos fatal, lo que pensamos que nos ha llevado a hacer las cosas, más o menos podemos tener un error de un 30%, si pensamos que nos ha costado dos horas, seguramente ha sido dos horas y media, y hacia adelante somos todavía peor, cuando pensamos que el presupuesto lo vamos a hacer en dos mañanas, no te preocupes que serán tres, o cuatro, prácticamente asegurado. Por eso, es muy bueno, controlar el tiempo, hay muchas herramientas, Heberest, usábamos estos antes, luego llegó Toggle, para elegir Toggle, estuvimos trasteando con varias, Toggle es buenísima, es muy clara, os da unos informes, de cada día, dónde estáis organizando el tiempo, por aquí hay gente que está haciendo nuestro curso, que lo ha hecho, por ejemplo Grecia, Grecia, tú estás usando Toggle, escríbenos si lo estás haciendo, si no, me vas a dejar fatal, en mal lugar, pero es broma, si lo estás usando, pon si le estás viendo ventajas, o le estás viendo algún inconveniente, Grecia dice, para poder tener los artículos completos, en Evernote, es necesario que llegue a la sesión de FAO, sí. Vale, que sí que está usando el tema de Toggle, para proyectos, perfecto, muy particulares, cada uno ahí se organiza un poquito como queráis, yo creo que para la mayoría nos sirve, aunque solo sea para saber en qué metemos el tiempo, y decir, venga, es que yo quiero trabajar concentrado, que nosotros todo lo que explicamos siempre en eficiencia personal, en el curso, es para, oye, si hasta ahora trabajabas nueve o diez horas, en vez de las ocho, que sería más o menos ideal, vamos a luchar por bajar a las ocho, y si puede ser a las siete, ¿vale? Entonces, eso si no lo medimos, no sabemos en realidad cuánto tiempo realmente estamos trabajando, y hay mucha gente además que es muy dispersa, que piensa que está trabajando mucho, y luego cuando ve realmente lo que está trabajando, se da cuenta que no trabaja tanto como pensaba, o muchas veces temas administrativos, correos electrónicos, propuestas, facturas, contratos, bueno, todo tipo de estas historias, nos llevan generalmente más tiempo del que normalmente nos gustaría, o sería recomendable, pues también saber, y también en un momento dado para poder delegar, que hay veces que hacemos nuestras cosas, que no es lo mejor que podemos hacer, estamos a hacer todo, como siempre decimos, vamos a intentar hacer lo que mejor sabemos, y poco a poco ir delegando el resto de cosas, entonces Toggle te da unas gráficas muy sencillitas, pero muy claras, en función de cómo queráis organizar la información, os dirá, oye, llega al final del mes, y dices, he dedicado tanto tiempo al tema administrativo, tanto tiempo a proyectos, tanto tiempo a las obras, cuánto tiempo os lleva ir a las obras, ponerme por aquí si alguien, se siente identificado con este escenario, en el cual conseguimos un proyecto, más o menos cobramos de regular para abajo, en general es lo que se viene cobrando, ojalá pudiésemos hablar de otras cosas, pero en general estamos haciendo esto, con lo cual como estamos ya cobrando bastante poco, terminamos haciendo todo nosotros, porque lo de repartir miseria tampoco es un buen plan, y dices, vale, he bajado los horarios hasta que he podido, cuánto realmente me queda para la obra, qué precio estoy poniendo a mi tiempo en la obra, pues no lo sabemos, la mayoría, por lo que yo voy preguntando en los cursos, desde hace siete años, no sabe cuánto tiempo estáis empleando en cada obra, más o menos puedes intuir que mucho, o muchísimo, o demasiado, y si tienes una cierta tendencia al perfeccionismo, que la mayoría de arquitectos y arquitectas tiene, pues ya ni te cuento, entonces dices, vale, de esto que iba a cobrar para la obra, por la dirección de obra, más allá de la locura de riesgos, y responsabilidades que asumimos, sin entrar en todo esto, y gastos, y transporte, y más cosas, ¿a cuánto me sale la obra? Y muchas veces nos vamos a encontrar con realidades, realidades que igual no son las que queremos ver, una chica me acuerdo en un curso, y me decía, no, no, esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer yo, porque no sé qué, hacía peritaciones, o valoraciones, alguna cosita así, y me decía, no, como la haga, me voy a desesperar, porque es que me sale la obra a menos de cinco horas, a menos de cinco euros la hora, y es que me voy a deprimir, y yo creo que está muy bien deprimirse, o sea, verlo, porque una cosa es imaginártelo, intuirlo, creer que es así, que otras cosas no, he hecho este mes, he metido todas estas horas, compro esto, la hora me sale, andada, chan, sorpresa, seguramente, sorpresa negativa, ¿vale? ¿Se ve la idea con el toggle? Vale, muy bien, derecha dice que le ayuda a cobrar, nos ayuda a tener estas ideas mucho más claras, para tener un criterio claro a la hora de pasar facturas, o horarios, o tener todo esto un poquito más controlado, y aparte, para saber lo que nos cuesta hacer las cosas, que es que está muy bien. ¿Se ha entendido la idea de toggle? No es para controlar a nadie, no es para controlarte a ti, si eres el que lleva el estudio de arquitectura, no es para controlar a los que están trabajando para ti, porque si quieren te pueden engañar, sin ningún problema, te tienes que fiar, de hecho es todo lo contrario, es para confiar en que todo el mundo está escribiendo lo que realmente le está costando las cosas, que es lo que pasa normalmente, si hay buen rollo, esto es así, y sabemos lo que nos cuesta hacer cada proyecto. Pasamos. Ahora vamos a entrar en el dueto Trello Asana. Bien, al principio había expuesto que ya estabais usando Trello, escribirme más gente que esté usando Trello. Fernando, creo que decía que usaba Trello, no me acuerdo quién, vale, por aquí, a ver, voy a pillar, vale, más gente que está usando Trello, vale, pues bueno, los que estáis usando Trello, pues en principio está muy bien, es una herramienta muy intuitiva, los que no lo conocéis, es tener organizadas las tareas, por proyectos, cada proyecto es un tablero, vamos, como veis en las imágenes que estamos viendo, tiene un calendario muy bueno, bueno, es una herramienta que en general funciona muy bien, y tiene una curva de aprendizaje muy pequeñita, vale, la base o lo típico es la imagen que estamos viendo aquí, es decir, nos organizamos el proyecto en función de todo lo que hay que hacer, conforme lo vamos haciendo, vamos avanzando, cada tarjeta, que es cada acción que queremos hacer, pues tiene un montón de información, puedes meterle bastantes etiquetas, bueno, Trello es una herramienta muy buena, nosotros la hemos usado un montón de años, la primera que usamos, estábamos felices de la vida, además es muy visual, y en general, si no te quieres complicar mucho la vida, hasta aquí, muy bien, incluso, alumnos nuestros las empiezan a usar con clientes, es decir, el cliente empieza a ver qué tareas están haciendo, y también funciona de maravilla, se evitan muchísimos correos electrónicos, y también nos sirve muy bien, pues oye, si alguien nos va a calcular las estructuras, o las instalaciones, pues tener aquí controlado un tablero, para que él o ella, podamos ver, oye, pues está en esta fase, hasta aquí va a llegar, con el viernes tenemos que tener la cimentación controlada, la semana que viene tenemos que estar ya con toda la estructura calculada, luego tenemos que tener el dibujo, bueno, todo esto, Trello es muy, muy útil, ¿qué es lo que pasa? Que se queda un poquito escasa, es decir, en el momento en que quieres aumentar tu eficiencia personal, y usar alguna funcionalidad extra, pues Trello es un poquito básica, entonces, nosotros en general, animamos mucho más a usar Asana, que en su versión gratuita, tiene prácticamente las mismas funcionalidades de Trello, y más, ¿qué es lo que pasa? Que hace, pues como un par de años atrás, Asana no tenía, las funcionalidades de Trello, de organizar los proyectos portableros, con lo cual, tienes que tener siempre un listado, pues mucha gente, que refiere ver portableros, que es más visual, y está fantástico, de hecho, nosotros según qué cosas, lo organizamos siempre portableros, desde hace como un año o dos años, Asana tiene esta funcionalidad, con lo cual, compite de igual a igual con Trello, y además, tiene bastantes ventajas, para empezar, que a la hora de organizar, cuáles son las cosas que queremos hacer, de diferentes tableros, las podemos gestionar desde un mismo sitio, muchísimo mejor, es decir, tiene un apartado, que no tiene Trello, que es mis tareas, todo lo que yo tengo que hacer, en un día, o una semana, o un mes, de diferentes tableros, lo veo en un solo sitio, eso en Trello, no se puede, en Trello tienes que entrar, en cada tablero, para ver qué es lo que hay que hacer, ¿se entiende esta diferencia? Esto es muy importante, los que estáis usando Trello, decirme si notáis, o echabais en falta eso, coger tareas, de diferentes tableros, y verlas en un solo sitio, es que esto es un cambio radical, ¿vale? Entonces, más allá de eso, la jugada es, que Asana tiene, esa característica, que es muy potente, respecto de Trello, luego tiene, cosas más sutiles, que también, que también pueden mejorar, la experiencia de usar Trello, a pesar del diseño, Asana es como un poquito, más ligero, más fino, Trello es más cargado, más barroco, esto pues también un poco para gustos, pero en general, Asana va a funcionar muchísimo mejor, y luego, tiene estas características, de poder poner, muchísimas más definiciones, en las tableras, en cada tarea, si queremos poner, por listas, y en la versión de pago, todavía muchísimo más, podemos poner tantas características, como queramos, a cada tarea, pues funciona de la leche, de hecho la versión de pago, que es un poquito cara, pero según para quién, nos puede valer la pena, tenemos la funcionalidad, de un motor de búsqueda, increíble, ¿vale? Trello no lo tiene, pero tiene un mal motor de búsqueda, la versión de Asana, de pago, buscas todo, en un pispás, con diferentes, imaginaos, que ponéis una tarea, en la cual decís, bueno, esta tarea, tiene esta etiqueta, que la voy a hacer, en mi hora de oro, cuando te levantas, las tareas más importantes del día, y además, pertenece a este proyecto, que además, tiene otra característica, que es, ya más le pones, que es muy urgente, le pones tres parámetros, y dices, a ver, de todo lo que tengo en el sistema, búscame, lo que cumpla, estas tres o cuatro condiciones, igual tienes doscientas cosas en el sistema, y de repente te dice, por lo que tienes estas diez, que cumplen estas condiciones, y son las diez, que te vas a poner a hacer, son las que más urgentes, las más importantes, las que tienes en tu obra de oro, las que están ligadas, con algún objetivo, acordaros, que siempre, siempre nosotros insistimos mucho, en que todo lo que hagamos, esté enlazado con objetivos, que cada día nos paremos un ratito, a la semana, un ratazo, para decir, vale, ¿qué hemos hecho? ¿a dónde nos lleva lo que hemos hecho? ¿estos proyectos nos ayudan a conseguir alguna meta, algún objetivo? Todo esto, es muy importante que lo hagáis, ¿vale? Entonces, en Asama, la versión de pago, todo esto funciona súper bien, echarle un ojo, tenéis un mes de gratuito, para los que sois muy visuales, de querer ver, por ejemplo, oye, ¿cómo me voy a organizar el proceso de la obra? ¿cuándo voy a ir? ¿no sé qué? ¿cómo va? O sea, como si fuese una especie de gan del constructor, pues, tenlo tú mismo en tu Asama, también lo puedes tener, o el propio proyecto, decir, a ver, el primer mes me meto con el básico, tengo que hacer estas cosas, en el segundo mes, entro con el proyecto de ejecución, de beta o BIM, de beta o no sé qué, tengo que contactar con el calculista, tengo que hacer no sé cuál, cuando entrego el proyecto de ejecución, entonces tengo que prevenir los permisos, todo eso, pa, pa, lo podemos poner en una imagen tipo esto, que funciona de maravilla. Esto que aprendíamos de Gantt, por los gráficos de Gantt, que en un momento dado son muy útiles, y Asana lo tiene muy fácil, entrelo esto, tampoco lo podéis conseguir. Estamos hablando de la versión de pago, la versión de pago en función de cuántos miembros la usáis. Si sois un equipo de cinco personas, es más barato, y si sois un equipo de entre 10 y 15 personas, pues, ya tiene un precio alto, que creo que ronda como los 200 euros al mes, en el caso de que seáis más de 10. Que es alto, pero en el fondo, si estáis 10 personas usándolo todo a saco, y en un estudio de arquitectura, pues cualquier licencia legal, de autocad o de lo que sea, os cuesta infinitamente más, y a lo mejor no le sacáis tanto rendimiento como a esta herramienta. ¿Se han visto un poquito las diferencias entre Trello y Asana? ¿Se entiende esto bien? Si queréis que comente alguna cosita más, me decís. Vale, muy bien, yo aparte de estas dos herramientas, que os habíamos usado mucho, y Asana usamos muchísimo con nuestros colaboradores y colaboradoras, yo uso otra que es Pachile Zinc. Pachile Zinc funciona de la leche, pero es como para cuando te has especializado en GTD. GTD es el sistema de eficiencia más potente del mundo, los que habéis hecho el curso bien lo sabéis, en los que no lo habéis hecho, pues podéis trastear por ahí, GTD, de hecho el libro que os comentaba de José Miguel Bolívar, veis ahí, él es especialista en GTD, y es un sistema muy guay, pero que si vas a usar Asana, en la versión gratuita, igual se te queda un poquito corto, con Trello se te queda cortísimo, y con Pachile Zinc, que es la que yo uso, va todo niquelado. Yo la estoy usando hace como 5 o 6 años, cómo se escribe eso, Fácil Zinc. Escribo. Fá-ci-le-zinc. Vale, es una herramienta además que es española, aquí de la península, como se llama, Francisco Sanz la lleva, tipo un bajo, que tiene un blog muy potente, también de productividad, funciona de la leche. Entonces, yo os animo, por ejemplo, los que sois más de Mac y tal, también hay otra que es OmniFocus, que funciona muy bien, y los que sois más de Microsoft, hay un paquete que está muy potente, pues es el Project de Microsoft, y hay una herramienta dentro de Microsoft, que es Planner. Planner sería como el equivalente, a la versión de pago de Asana. Planner, con dos n's, también es una herramienta increíble, que os da unas funcionalidades, a otro nivel. Entonces eso, para los que tengáis un estudio de arquitectura, aunque sea pequeñito, si hay cuatro o cinco, y queréis sacarle chispas a esto, pues bueno, cualquiera de estas cosas, pues os va a ir de maravilla. Vale. Ok. A partir de aquí, vamos a intentar evitar un poco el tema del teléfono, el tema del WhatsApp, en general, nos lleva muchísimo tiempo estar pendiente de notificaciones del WhatsApp, del propio teléfono, porque al final el teléfono tiene lo bueno de que es casi un ordenador, pero a cambio, es un sumidero de tiempo brutal, porque ahí lo tenemos todo. Y a la vez que lo tenemos todo, muchas cosas no son fáciles de accionar, muchas veces revisáis el propio correo electrónico en el móvil, pero no contestáis, porque luego no es cómodo contestar. Entonces, estamos abriéndolo para saber un poco qué ha pasado, qué más da, luego llegas al estudio o a casa y es cuando te puedes contestar, algunos de los que has abierto, otros se te pasan, bueno, normalmente suele ser un lío y teníamos que tener un poquito como de cuidado, de decir, venga, vamos a cuidarnos. También esto del WhatsApp a los clientes, yo creo que termina siendo muy invasivo, es cierto que hay veces que no hay más opción, que es lo habitual de dar el WhatsApp y que muchos clientes pues van a estar ahí en el límite del bien y del mal, mandándote mensajes el sábado por la mañana o agobiándote mucho y esperando la respuesta casi inmediata, porque en el fondo nos hemos habituado a que este mundo es como últimamente 2.0 no es como muy rápido, todo son prisas, todo es como para allá, no hay un poquito de paciencia, ¿no? Y eso no nos va bien a nadie, no nos va bien ni a nosotros ni a nosotros. Entonces, vamos a cuidarnos desde ahí y si hay que usar el WhatsApp se usa, pero con un poquito más de cuidado, ¿vale? Y nosotros pensamos que esta herramienta Slack que es muy buena, es como una especie de WhatsApp profesional donde te guarda las cosas por carpetas, imaginaos como un WhatsApp, pero que simplemente estuviese todo ordenado por carpetas. Entonces, bueno, con este cliente monté una carpeta, con este otro cliente monté otra carpeta, como si fuese una especie de grupos de WhatsApp y luego todo eso tiene un sistema de notificaciones súper bueno, bueno, podría mejorar el tema de audio y el tema de vídeo, de hecho, tengo que rastrear otra herramienta parecida que nos dijo el otro día una alumna que estaba usando ella y que decía que era como Slack pero un poquito mejor en el tema de audio y el tema de vídeo, videoconferencias. Bueno, todo eso, por lo mismo, darle una vuelta porque con algunos clientes e incluso con algún encargado de obra, ¿por qué no? Con un encargado de obra que esté mínimamente que use la tecnología, que esté pendiente de Slack, en un momento puede ser muchísimo mejor y puedes ir a la obra o cuando tú vas a la obra y quieres mandarle a tu propio estudio que estén viendo lo que está pasando, y pues el momento grabas un vídeo, lo subes, lo están viendo en Slack directamente y te comentan oye, pues que ha sido la obra y tienes dudas con el tema de los armados que en el plano no quedan claros y el que ha calculado la estructura está en el estudio, no sé, ¿cómo haces? Pues nada, grabas el vídeo, por ejemplo, se ve todo el armado que tienes que revisar, él lo está viendo en el estudio prácticamente en tiempo real, te está comentando ahí directamente y en un momento dado puedes tener una sincronidad muy buena a la hora de decir, venga, esto sí que es eficiente, esto además queda guardado en un sitio, separa un poquito lo personal de lo profesional, WhatsApp más para lo personal y Slack más para lo profesional y para nuestro cerebro como que le da claridad y un poquito de calma, ¿no? Entonces creemos que esta herramienta de Slack es muy potente, os podría ayudar muchísimo y luego pues tener en cuenta que al final también muchas veces tenemos como mensajería muy rápida que es necesario, nosotros mismos con nuestros colaboradores y colaboradoras lo usamos bastante, por un lado tenemos en Asana como las cosas fijas que más o menos tenemos que ir haciendo, siempre se nos escapa alguna cosita, pero lo gordo más o menos lo vamos marcando ahí y luego en paralelo tenemos directamente este grupo de Slack, varios grupos de Slack en los cuales nos vamos comentando qué es lo más urgente o qué es lo que está pasando, con lo cual también nos evitamos bastantes correos, ¿se entiende, no? Por un lado nos evitamos correos, por otro lado nos evitamos estar en el WhatsApp, en principio la mayoría de las cosas son bastante ventajas. Aquí me comenta Juan Ramón que Teams es parecido a Slack por lo que comentas, vale, perfecto. Pues bueno, cualquier herramienta de estas os va a ayudar y si no tenéis nada pues ya ni os cuento. Entonces, como idea quedaros que para acceder a la información es muy importante tener un sistema, en nuestro caso la triada Fieldy Pocket Evernote funciona muy bien. Recordar que en Evernote además de almacenar las páginas que os interesan también que podéis crear notas, podéis hacer un montón de cosas, incluso podéis haceros las tareas. Yo durante mucho tiempo estuve usando Evernote como gestor de tareas, es decir, en vez de echar Trello, Asana o FacileZinc, antes de todo, antes del comienzo, no sé, hace 7-8 años, pues que sea, yo usaba Evernote, me hacía mi sistemita de carpetas, qué es lo que tengo que hacer ya, qué es lo que tengo que hacer próximamente, qué es lo que tengo que hacer algún día y me lo iba organizando con etiquetas, ¿vos acordáis que os decía que podemos meter las cosas en carpetas, subcarpetas y etiquetas? Oye, y más o menos me ponía con mis tareas más importantes y lo tenía todo bastante controladito. Para empezar, lo tenía todo en un solo sitio. Este es uno de los mayores problemas que tenemos con la eficiencia personal. ¿Qué tenemos? Cosas por el correo electrónico, cosas en alguna aplicación, la de Google Keep o alguna cosa de estas que es muy básica y que al final no te organizan bien las cosas. Por un lado tenemos un montón de papeles, por otro lado tenemos objetos que pensamos que nos vamos a acordar de hacer cosas porque los estemos viendo y normalmente no sé que los pongas en la puerta y digas, oye, no, tengo que llevar estos pantalones a costurero y los pongo en la puerta. Vale, entonces cuando voy a salir los veo. Vale, entonces no se me olvida. Pero quitando eso, el resto de cosas las vemos y nuestro cerebro va haciendo como que no las ve, como que le da igual, ¿no? Entonces, esto pasa habitualmente. Entonces, vamos a centralizar las cosas, ¿eh? es todo centralizar y focalizar. ¿Veis que al final las ideas son un poquito las mismas? Entonces, para gestionar la información pues lo mismo, lo llevamos todo a un solo sitio y para gestionar las tareas y proyectos lo mismo, lo ponemos en un solo sitio y desde ahí, tacatá, vamos como accionando diferentes cosas en función de qué momento de día estamos nosotros, por ejemplo, dividimos muchísimo el día en franjas, es decir, yo en mi caso me levanto muy prontito, a primera hora no hago nada laboral, hago mis movidas, de meditación, yoga, lecturas y tal y luego paso a hacer las tareas que ese día son más urgentes, son más importantes, no es lo mismo urgente e importante y también es importante diferenciar, pero es lo que en ese momento estimo que tengo que hacer, sí o sí, y luego hasta la mitad del día hacemos tareas que son más proactivas, es decir, más allá de que me estén mandando un correo o no, son tareas que nosotros consideramos que son muy importantes, entonces incluso les ponemos etiquetas para saber cuáles son y a partir de media mañana, que normalmente aquí es que yo hacemos la reunión con nosotros mismos, a partir de ahí pues estamos más en un modo más reactivo y que ha dicho no sé quién, qué correo ha llegado no sé cuál, hay una llamada, directamente funcionamos así y este esquema que es dentro de Time Blocking, es muy básico pero que es suficiente, está guay. mucha gente estáis también con el tema de las llamadas, al final hay gente que no tiene prácticamente llamadas y otra gente que os habéis acostumbrado a que os llaman para todo, lo de la obra os llaman muchísimo, cualquier duda os llaman, el constructor, el encargado, el cliente, el proveedor, os llaman todos y cada vez que nos llaman estemos haciendo lo que estemos haciendo, cogemos, pues simplemente hacer lo siguiente, esto lo hacen mucho los alumnos que entran en nuestros cursos, pruebas hasta media mañana no coger ninguna llamada, ni una, si está en la obra explotando ya te llamará varias veces y entonces coges, pero si no, una llamada, pues no coges y a partir de media mañana devuelves las llamadas una tras otra, ta, 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 oye, ¿quién es? no te tengo localizado, oye Pepito, vete con la obra y vamos a hacer no sé qué, muchísimo mejor, entonces, por un lado agrupamos y por otro lado contestamos o respondemos en el momento en que a nosotros nos viene bien, ¿no? cuando le viene bien a resto del mundo, ¿se ve la idea? Bueno, pues este era un poquito el abanico de herramientas que os quería, que os quería enseñar, a partir de aquí os cuento, si no, si os apetece, en cinco minutitos, que estamos lanzando para después del verano dos cursos, uno de productividad y uno de identidad digital, os pongo un minuto de testimonio de una de las alumnas, tenemos un montonazo de testimonios, pero para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. ponerme si le estáis oyendo bien el vídeo, ponerme ok si oís el vídeo, ¿vale? que a veces no se oyen los vídeos en Zoom. Me ha sentido para pararme durante 21 días, todos los días en un buen rato, además, ha coincidido con el inicio del confinamiento, con lo cual, todas las rutinas se han cambiado y tenemos más tiempo para estar en casa y durante 21 días hemos ido reflexionando gracias al vídeo que tiene... Vale, me comentáis que se oye bajito, bueno. Vale, pues directamente tenéis aquí la página del curso de eficiencia y productividad, veis ahí, curso productividad stepinibarno.es a partir de ahí tenéis un montón de información, el de productividad son 21 días, lo hacemos en octubre y en 21 días lectivos le damos bastante guerra a vuestra eficiencia, le damos un cambio muy fuerte, por aquí dice Pepe que ha hecho los cursos, que os recomienda, gracias y fijaros que estamos hablando de un temario, a ver si yo voy aquí, al temario, aquí, hábitos, misión, time blocking, foco, todo muy enfocado, entramos también en el tema de las herramientas y finalmente en el módulo 10, como veis aquí llegamos a GTD, GTD, que os comentaba, si entráis directamente en GTD puede ser un poquito brusco, un poquito complicado, pero si ya lo vamos preparando a lo largo del curso, pues funciona bastante bien nuestro librito, aquí tenéis como os comentaba, un montonazo de testimonios, tenemos muchos más, pero bueno, tampoco es cuestión de ver 200, pero bueno, la jugada es que el curso, estamos nosotros, vale, vale, este de productividad vale 400 euros, el curso de identidad digital, lo mismo, cursoidentidaddigital.stepinibarno.es, también lo escribís identidad digital curso y creo que os va a salir directamente en Google, más o menos el mismo esquemita, este lo hacemos en 10 días en septiembre, son 10 días de identidad digital en el cual es para aumentar, mejorar vuestra presencia en la red, 10 días te abre muchísimo la cabeza, en 10 días no llegas a ningún sitio, solo llegas a la línea de salida, pero te pones en la dirección que realmente quieres ir, 10 días no hay milagros, ¿vale? No estamos hablando de 10 meses y acompañados por nosotros vamos a llegar a no sé dónde, que podría ser y de hecho algún día lo haremos, pero de momento es así, ¿vale? Entonces esto es para que te explote la cabeza directamente con miles de cosas que nos habían ocurrido y sabías que existían y a partir de aquí dices, vale, ¿por dónde quiero ir? Y funciona muy bien, son 10 días muy, muy, muy explosivos, lo mismo, aquí tenéis un montón de información, en el programa básicamente lo dividimos como en tres partes, una mucho más teórica de por dónde van los tiros y cómo sería vuestra marca personal, una segunda parte en la cual entramos en estrategia empresarial y usamos una herramienta súper potente que es el Canvas, el libro del modelo del modelo de negocio del Canvas es buenísimo, se lo podéis pillar también, es muy recomendable y a partir de aquí ya vemos como en las redes sociales nos podemos comunicar con una mayor eficiencia, todo esto, aquí tenéis un montón de testimonios y el curso en este caso como es un poquito más corto pues viene a costar 300 euros, entonces, la promoción, lo que os queríamos contar hoy, estamos aquí, es que los dos cursos, el de 300 y el de 400 se quedan en 300 euros, es decir, os lleváis dos cursos por el precio de uno, eso sí, tenéis para contestar los dos siguientes días a hoy, estamos en martes, pues tenemos el miércoles y el jueves, a partir de ahí ya no hay más promoción, luego llega el verano y luego llegan los cursos, ya tenemos bastantes, bastantes, pero bastantes, alumnos ya apuntados en los dos y diréis, ¿cómo puede ser? porque hay bastante gente que se apunta previamente, hay gente que está haciendo nuestro curso de productividad que hoy mismo se han apuntado como 4 o 5 ya para los cursos, o sea, que la cosa va potente, se llenan prácticamente siempre, con lo cual, si veis que esto os puede interesar, por aquí ya veis que están Pepe, Grecia, que por lo menos hay alguno más que también ha hecho el curso, pues aquí os lo recomiendan también y bueno, nosotros lo damos todo, vosotros tenéis que darnos dos o tres horas de vuestro día a día, no más, es decir, podéis trabajar normal y luego en un par de horas al día vais siguiendo el curso, hay un montón de vídeos, un montón de directos, un montón de material para visualizar, varios ejercicios, bueno, digamos que es un curso muy currado, el de identidad digital es la, llevamos más de 10 ediciones, con lo cual, bueno, los dos lo tenemos bastante claro cómo hacerlos y van evolucionando, es decir, van mejorando. Esto es un poco lo que nos queríamos promocionar o contar, si veis que os interesa esta promoción, aprovecharlo, que este 2x1, de hecho, no lo hacíamos nunca, lo estamos haciendo ahora y va a ser una cosa también puntual, así que nada, esta era lo que os queríamos contar, a partir de aquí, pues como siempre, para terminar la charla, nos gusta salir, terminar con esta imagen, que es, un poco refleja el espíritu que tenemos con la gente que colabora con nosotros, todas lo hacen muy bien, pero lo principal que tenemos o tienen es que somos capaces de hacer red, es decir, que nos juntamos y hay un cariño, nos conocemos, hay una interacción desde ahí, y esto es lo que para mí es súper potente, porque las herramientas digitales, todas las que hemos visto, no dejan de ser una ayuda para ser más eficiente, pero lo más importante es nuestra capacidad de generar sinergias, de estar en este mundo de la arquitectura de la manera más tranquila, sosegada y precisa posible, y tener muy claro el objetivo de a quién puedes ayudar con lo que haces, es decir, si estamos pensando mucho en nosotros, pues no va a ir bien la cosa, y sin embargo, si estamos mucho más en nuestra alocación de servicio, qué problemas resolvemos con nuestros servicios, a quién ayudamos, cómo le ayudamos, tener muy claro el qué, el cómo y el para qué, pues bueno, desde aquí todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo, y desde luego, si vamos bien acompañados por el camino, pues muchísimo mejor. Hasta aquí hemos llegado, os doy las gracias por esta hora de vuestra atención, un gusto haber estado aquí, seguiremos compartiendo reflexiones como estas, pero ya después de agosto, en agosto bajamos el ritmo, estaremos presentes para muchísimas cosas, pero no vamos a seguir como hasta ahora haciendo los jueves eventos, los lunes directos en Instagram, bueno, con esto lo paramos por un mes, seguimos con nuestros clientes también, porque también hacemos asesoramientos a gente concreta o llevamos redes sociales y blogs de nuestros clientes, eso por supuesto lo llevamos siempre con la máxima eficiencia posible dentro de nuestras posibilidades, pero el tema del blog, todo esto, bajamos el ritmo, así que os animo también a vosotros a que descanséis, que disfrutéis del solecito, de lo que nos dejen y a partir de septiembre, eso sí, prometemos volver, ya veis que tenemos el curso de septiembre, el curso de octubre, va a haber más cursos, antes de que termine el año va a haber más cursos de otra gente dentro de nuestra propia escuela online, que hasta ahora no lo habíamos hecho, con lo cual todo eso pues van a ser bastantes novedades y tenemos una sorpresa que todavía no puedo contar, bastante gorda para después del verano que estamos maquinando y como salga bien, ahí la vamos a liar, como se suele decir, así que nada, me estoy dando por aquí las gracias, gracias a vosotros por haber estado ahí porque si vosotros y vosotras esto no tendría ningún sentido. Un abrazo y a la vuelta al cole, nos volvemos a ver. Chao, chao. y a la vuelta al cole,